No se puede negar que J Balvin ha sabido conquistar al público, a través de su larga experiencia y sus hits. Parte de su éxito se debe a sus performances en distintos festivales. Esta vez, el reggaetonero hizo una fuerte revelación a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram. Quiero aprovechar para saludarlos, para tocar un tema que muy pocas personas hablan, y es sobre la ansiedad. Yo sufro de ansiedad, y trato de contrarrestarla por medio de muchas maneras, por medio de un psiquiatra, por medio de la meditación, por medio del deporte. Pero mucha gente por allá afuera son ansiosos y no saben que sufren de ansiedad y tienen una vida. El intérprete de mi gente aseguró que el trastorno de la ansiedad es una enfermedad que se desarrolla lentamente a nivel cerebral, y que en su caso y el de muchos otros, puede empezar durante la adolescencia. Mediante este post, su objetivo es motivar a romper el silencio y buscar ayuda a quienes también sufren de este terrible trastorno. Luego de esta revelación, los seguidores de sus redes sociales aumentaron en gran porcentaje. La mayor parte de veces, la fama siempre tiene su lado oscuro, porque no todo es felicidad para las grandes estrellas, informó Evelyn Kespas.